Hoy presentamos junto a Juan Carlos Verón y a Aníbal Fortuna en la mesa de entrada del Consejo Deliberante de la Ciudad el proyecto de ordenanza donde le pedimos a la municipalidad, al Consejo Deliberante, que decrete la emergencia de él en nuestra ciudad. El número es el 66 105 del día 15 de julio. Para reiterar nuevamente el pedido del año pasado donde adjuntamos estadística donde fundamenta el pedido que nosotros estamos haciendo. Los 105 muertos del año pasado, en el 2017. Hoy hasta el día de hoy tenemos 38 fallecidos donde hicimos con los chicos un proyecto y calculamos que estaríamos en los 130 fallecidos a fin de año y eso es una realidad preocupante donde necesitamos que el Estado tome conciencia de la problemática, que reconozca la problemática y que accione. Ese es el objetivo de la presentación del día de hoy. La declaración de la emergencia es, primero para nosotros es que el Estado reconozca la problemática. Y segundo, que también a través de la emergencia brindarle a la municipalidad la posibilidad de sacar ejemplos, sacar fondos de diferentes partidas para invertirlo en seguridad porque también observamos que no hay gente, que no hay móviles nuevos en las calles, que no tenemos presencia del Estado. Entonces, es reconocer la problemática, que tenga un planteo de una política pública seria, ordenada y una inversión también en lo que es la educación y la prevención de accidentes, que dado los hechos no se observa. De hecho, los platenses no lo observamos en la calle. Decías que el año pasado se había presentado en un barrio. ¿Qué pasó el año pasado a este año? El año pasado cuando lo presentamos, no se perdió, sabemos que está en una oficina de la municipalidad, pero bueno, nosotros presentamos al Consejo de Lebrante, fue a un organismo, una dirección de la municipalidad donde está estancado el proyecto. La diferencia entre el año pasado y esto, el año pasado fue un pedido, hoy nosotros lo estamos entregando, ahí le vamos a entregar una copia a ustedes, le estamos entregando el proyecto terminado y adjuntando la copia de cada uno de los hechos, donde le ponemos lugar, fecha y hora de donde hubo el accidente grave, a diferencia que en el Consejo de Lebrante sí le adjuntamos el nombre y el apellido de la víctima, porque tratamos de preservar también por ahí, no la identidad, porque es pública, lo que pasó es público, pero sí para no ir en sus cuidados con la familia, nosotros a los medios se lo entregamos con lugar, fecha y hora, pero a la municipalidad se lo entregamos mucho más completo. Gracias.